De todas las Coca-Colas que existen en el mundo, hay muchos que piensan que no hay ninguna como la de vidrio. Quizás porque cada vez que la tomás, te encontrás con el sabor de tu infancia, pero de otra manera. Con ese frío que aguanta cualquier temperatura. Con un envase que vuelve siempre a la mesa con el mejor precio, para que nunca pagues de más. Y sobre todo, con esa teoría científicamente no comprobada que dice... Que no hay nada como el sabor de la Coca-Cola de vidrio. Volvió la Coca-Cola de vidrio. Encontrarla a 40 pesos para disfrutarla con quien vos quieras. ¡Gracias!